Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra comunidad que busca la ayuda de Dios y de sus santos y de la Santísima Virgen María. Queremos por medio de oración ayudarte a tener solución a tus tribulaciones y problemas. Esperamos que este canal sea tu opción cuando te sientas agobiado. Si es tu primera vez en el canal, te invitamos a suscribirte y darle a la campanita. Así serás de los primeros en recibir notificación al subir una nueva oración al canal. Si la oración es de tu agrado, bendícenos con una manito arriba. Hoy vamos a realizar una oración que es muy importante para mí. Porque con esta oración a San José dormido, es que yo pido intercesión para que mi súplica llegue a nuestro Padre. En esos casos en que tú sientes que no eres escuchado. Mi San José dormido, actúa como un Padre amoroso, así como lo fue con nuestro Señor Jesucristo. Y nos da la mano y nos presenta ante el Padre y consigue para nosotros esa anhelada ayuda. Con el permiso de nuestro Señor Jesús empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y línganos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh bendito y venerado San José dormido, no quiero interrumpir tus sueños. Solo te pido que sueñes con mi necesidad urgente. Decir pedido en este momento y continuar con la oración. San José, en el Evangelio aprendimos que más que dormir durante la noche, lo que haces es escuchar la voz de Dios o de uno de sus ángeles y con toda prontitud practicar todos sus pedidos. Mi venerado San José dormido, vengo confiado en tu poderosa intercesión. Te ofrezco mis alegrías y tristezas de cada día. Te confío mi necesidad urgente. Te confío mi vida, mi casa, mi familia y mi trabajo. Mi fiel San José dormido, ayúdame a ser como tú, una persona fiel a Dios, Padre protector y responsable. Un ser que vivió para la bondad, para el amor, para el perdón y la verdad. Deseo seguir la senda de tu fe en Dios. Te pido, mi San José dormido, que sueñes con mi petición. Decir petición en este momento y escribirla en un papelito y continuar con oración. Junto a Dios, intercede por mí, realizándome esta gracia. San José dormido, patrono de la iglesia, asumo ante ti mi devoción para contigo y te prometo compartir esta devoción con todos mis allegados. Milagroso San José dormido, Tú que tienes la veneración de todos los santos del mundo por ser el Padre adoptivo de nuestro Señor Jesús, toma en cuenta mi súplica. Que sueñes con ella y que le des solución a través de tus poderes y de tus milagros. Mi San José dormido, Tú que tienes la gracia infinita de Dios en ti, que siempre has sido fiel a la Sagrada Familia, ayúdame hoy en mi solicitud. Duerme sobre mi petición. Te pido que solicites la gracia de Dios para conmigo. Es una necesidad urgente y que significa mucho para mí. San José dormido, Tú que tienes la confianza divina de Dios, ayúdame a cumplir mi pedido. Mi San José dormido, Tú eres mi silencioso ejemplo de fidelidad y obediencia. Tú que cuidaste de la Sagrada Familia durante los años de formación de Jesús y en sueños seguías las indicaciones de nuestro Padre, lleva a tus sueños mi gran petición para que mi Señor las haga realidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda difundir la palabra de Jesús. Comparte esta oración. No sabes a quién llegará en el momento más necesitado y te lo agradecerá por siempre. Por favor, si no te has suscrito, hazlo. Nos ayudarás a seguir con el canal. ¡Gracias! ¡Gracias! Salud. ¡arlos! ¡Gracias, ¡